¿Qué es lo que está prevaleciendo sobre todo en la integralidad de las obras como tal? Es decir, cómo incorporan todos los conceptos de la mejor manera posible. Digamos que teníamos obras con unas grandes innovaciones arquitectónicas, pero que no respondían de una manera adecuada al tema de sostenibilidad, porque no aprovechaban o no se alineaban bien en el espacio donde estaban siendo construidas.